La búsqueda del avión desaparecido está centrada entre las islas de Sumatra y Borneo. Aviones de Australia, Corea del Sur, Indonesia, Malasia y Singapur participan en la búsqueda. El fundador de AirAsia, Tony Fernández, voló a Surabaya para informar a los familiares de los pasajeros. Todos ellos hicieron uso de la misma compañía aérea en la misma ruta un día después. AirAsia es la mayor línea aérea de bajo coste del mundo. Desde su fundación en 2001 no había tenido ningún accidente y ninguno de sus aparatos tiene más de tres años de vuelo. Los pasajeros reaccionan de formas muy variadas. Yo quiero cancelar mi vuelo de hoy, pero mi padre me ha dicho que lo coja. Que tenga fe en Dios, que nos salvará. Estamos preocupados por lo que pueda pasar, pero ya es muy tarde para cancelar el vuelo, así que vamos a cogerlo. El Airbus accidentado emite señales automáticas de localización al menos durante 30 días desde profundidades superiores a los 4.000 metros.